A ver Silvia, eso es donde lo aprendes con Mati eso A ver, coge el pecho Porque voy a dar cerrucho, cerrucho Dale cerrucho acá, a ver Yo esta noche no hay cerrucho, cerrucho Para el otro lado Yo esta noche no hay cerrucho, cerrucho Cerrucho, yo esta noche no hay cerrucho, cerrucho Yo soy su carvito, yo soy su carvito Tres letras, buena, profunda, viste que te da para pensar Va, va, va Chicas, van a dar el cerrucho Pero como, más agresivo el cerrucho Para el otro lado, para el otro Atención ahora Energía, energía Va, ey En la cabeza me gusta que asco Para la risa